Y saludos en particular esta mañana a Tepito, al barrio bravo de Tepito, saludos a Tepito. Gracias a quienes nos ven todas las mañanas desde allá, ese barrio milenario y que tanto quiero y que tanto respeto. Tepito, dos muertos por la balacera de este fin de semana ahí en Tepito. Por ahí de las dos de la tarde en Tenochtitlán y Rivero, dos sujetos agredieron a un grupo de personas que se encontraban afuera de una vecindad. Había un grupo de personas que estaban en la vecindad, llegaron otras personas y les dispararon. Hay cuatro heridos además de las dos personas que fallecieron. Esperamos las investigaciones para tener detalles de las víctimas y por supuesto también detalles de los victimarios. Pero pues Tepito, el fin de semana, pues con este asunto y Lomas de Chapultepec, casi unidos por una avenida. No sé si se acuerdan la canción de Chava Flores, unidos por una avenida Tepito y Lomas de Chapultepec. Una avenida que desnuda, si se ponen a pensar, en la Ciudad de México, las desigualdades, las desigualdades chilangas. Como una metáfora de las desigualdades del país, Paseo de la Reforma. ¿No? Paseo de la Reforma, que quienes conozcan Paseo de la Reforma sabrán que une un extremo, por un lado, a varios barrios, entre ellos el barrio de Tepito, que está ahí como cerca de La Lagunilla y Paseo de la Reforma. La Peralvillo, varios barrios, varios barrios, Tlatelol, con fin, varios barrios ahí, de un extremo, un extremo económico, un extremo político, un extremo social, un extremo cultural, ¿no? De ese lado de Paseo de la Reforma. Y del otro lado, Lomas de Chapultepec. ¿A poco no parece una metáfora de México, no? Una avenida a una, realidades, pues, totalmente desiguales, en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Pero bueno, por lo menos dos realidades de suyo complejas, ellas mismas, y desiguales, ¿no? Tepito y Lomas de Chapultepec. Mientras había una balacera, esta que le cuento, allá en Tepito, donde morían dos personas afuera de una vecindad, del otro extremo, cerca de Lomas de Chapultepec, ocurría algo singular en un espacio conocido como el sope. El sope, que algunos creen... Exacto, yo pensé, a mí me dijeron, oye, vamos al sope. Dije, ah, órale, uno de chuletita, ¿no? De costillita. No, otros creen que el sope es el que les olía. No, 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 no. O sea, si vas al sope, o sea, sí te huele el ídem por el ejercicio que haces, porque la gente va a hacer ejercicio allá al sope, ¿no? Al sope. El fin de semana hubo un medio maratón allá en el sope, que es esta zona donde mucha gente hace ejercicio, cerca de Lomas de Chapultepec. Hubo un medio maratón, Rivas, ¿no? Un poquito para chiquitos como yo. Dice Rivas, señora. Mira, ¿sabes qué te voy a pedir? Que te pongas ahí cerca de las dos, Rivas, porque no te oyen ahí, hermano. Entonces no te oyen las estupideces que dices y no, no, no. De verdad pasa, ¿no? Dice mucha tontería, Rivas, pues hay que entenderla. Lo que dice Rivas, ah, un medio maratón. Digo, no está para saberlo, pásale, Rivas, nada más para que el público tenga referencia. Rivas, 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 muy bien, Rivas, ya. Entonces, Rivas, le digo, hubo un medio maratón y Rivas dice, ah, ok, para chaparritos como yo. Imagínense el nivel que tenemos, por eso ya lo mandamos a otro staff. Pero bueno, a ver. Para hablar de maratón, sí, pero entonces yo soy el maratón, ¿no? Y él es el medio maratón. Este, para que tengamos una idea, no sé si sepan, ¿cuántos kilómetros implica un maratón? No se preocupen si no lo saben, para eso tenemos al niño que lo hemos mandado ya a la universidad. ¿Ya estás en la universidad, niño? ¿Ya estás en la universidad? Ya, fíjate. ¿Cuántos años tienes? 16, 14. 14. ¿Ya en la universidad? ¿Ya en la universidad? Un paso adelante siempre. Un paso adelante siempre. A ver, ¿cuántos kilómetros implica un maratón, niño? No sé si tengas ahí el dato tú en tu mente. Mis estudios no me fallan. Ajá. Tengo 42 kilómetros. ¿Ya es cierto? 195 metros. 42 kilómetros y 195 metros. Muy bien. Muchísimas gracias, niño. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿El niño baldó? Ya el niño baldó. Ya el niño baldó. Ya le dicen el niño baldó por el álgebra que ya está gestando en su cerebro. Ahora, entonces, ¿medio maratón cuánto sería, niño? 21 kilómetros ya, igual. Si lo quieres exacto, 21 kilómetros 97.5 metros. Muy bien. 21 kilómetros 97.5 metros, ¿no? Y sin abaco. Sin abaco. Sin abaco. Todo un matemático. Queda igual a la mitad. Ah, muchas gracias. Ya, ya, cállate. Ya, ya lo hiciste bien. Cállate. Ya, 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 ya. Ya mejor ya vete a trabajar, niño, para que te ganes. Bueno, pues la otra mala noticia es que un hombre murió, por un paro cardiorrespiratorio mientras participaba en este medio maratón. Tenía 35 años. Se llamaba Andrés Cázares Corina. El corredor no estaba inscrito en la carrera, por lo que no existe un número de registro para él. Sin embargo, estaba participando en el medio maratón. Recibió atención médica en el kilómetro 11, a la altura de Campo Marte, del Campo Militar Marte, y fue trasladado en una ambulancia, en la ambulancia número 5 de Suma, al Hospital de la Cruz Roja y en Polanco, donde finalmente falleció. Pues, ¿cómo estaremos de fregados? ¿Y cómo estaremos de la fregada en este país y en esta ciudad? Que mientras eso ocurría en Tepito, lo que les contaba, mientras moría este hombre y había una emergencia, porque pues alguien había fallecido ahí en el campo militar del Campo Marte, y mientras seguramente ocurrieran otros delitos en la Ciudad de México, porque ya ven los delitos que ocurren cada 24 horas en la Ciudad de México, mientras pasaba todo esto, había mujeres encerradas en un baño del medio maratón. Seis mujeres fueron asaltadas y encerradas en un sanitario del estacionamiento 1 del SOPE, allá en el bosque de Chocultepec, durante el medio maratón de la mañana de ayer, de este fin de semana. De acuerdo con una de las afectadas, pues seis mujeres habían sido asaltadas, fueron encerradas en este baño del estacionamiento 1, uno que les digo allá del SOPE, ahí donde se corrió el medio maratón, ahí donde le ocurrió al corredor lo que les cuento, muy cerca de Paseo de la Reforma, que conectaba esa otra balacera que captó la atención de los medios de comunicación, allá en Tepito, era un baño pequeño, y según una de las víctimas, pues había dos cubículos, pero uno estaba cerrado, entonces pues había que hacer fila para entrar al que estaba operando. En eso estaban, alguien había entrado, estaba en el cubículo, las otras mujeres estaban esperando fuera del cubículo, y de repente llegan dos hombres a pedir que les dieran todas sus cosas, asaltarlas. Calcula que fueron jóvenes de entre 16 y 17 años, dice la testigo, no más, que eran menores de edad y que traían una navaja. Pero no solo asaltaron a las mujeres dentro de este baño allá en el SOPE, donde insisto, había dos cubículos, estratégicamente solo servía uno, sino que después de asaltarlas, los ladrones las encerraron en el único cubículo que servía, a las seis mujeres. Gritaron y luego, pues bueno, las dejaron libres, porque pues este, en el baño de al lado, en el baño de los hombres, escucharon los gritos, y pues fueron a ayudarlas. Mientras los dos chavitos que las asaltaron con la navaja, se llevaron el bajón que le dieron a las seis chavas. Moraleja, no importa en qué barrio vivas, de esta no te salvas, no te salvas, no importa el barrio donde estés, no importa tu código postal, ya lo vimos, ahí está la muestra, era profética esa canción de Chava Flores, ahí está, ahí está el paseo de la reforma, uniendo dos realidades complejas de suya, disímbolas en muchos sentidos, pero a las que les ocurre siempre lo mismo, ¿no? En este caso, víctimas de la delincuencia, no importa tu código postal. Las mujeres decidieron no denunciar, por la lata que es denunciar, Rivas, en este país, en esta ciudad, en donde salvo excepciones, porque sí las hay, hay juzgadores que todo empeoran, ¿no? Entonces vas a denunciar lo que te, se vuelve aquello peor, se vuelve un viacrucis para las víctimas, revictimizas a las víctimas, ¿no? Y entonces tú te preguntas, ¿dónde carajos están cuando se les necesita a algunos policías? Porque otros sí dan la vida por nosotros, ¿eh? Otros sí dan, hacen su trabajo como, como si estuvieran defendiendo a los suyos, Rivas, a su familia, o a ellos mismos. A eso es nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento siempre, en la Ciudad de México y en cualquier parte de la República. Te pisa y corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.